y siguen los regalos en este día de parte de algunos desarrolladores el día de ayer lo hizo native instrument con su librería ipa y hoy la gente de sonot kinetic están regalando entonces una increíble librería recordemos que esta empresa está enfocada es especializada en la creación de librerías que apunta sobre todo a compositores de bandas sonoras creadores de música para imagen y videojuegos ellos lanzaron entonces una semana que se llama 12 días de navidad con ingresos a que el sitio web te vas a encontrar con esa campaña y van a ofrecer ofertas descuentos especiales promociones durante esos 12 días pero también van a obsequiar cosas y empezaron obsequiando este sonot kinetic pivots legacy ok la cual es una librería que va a estar disponible solamente un día hoy 9 de diciembre ok hasta la medianoche esta es una librería para contact 7 escucha contact 7 tanto versión full como el contact player también 7 no funciona en versiones anteriores del 7 en adelante está formado por cinco categorías de texturas efectos y frases orquestales que suenan muy bien podrás imaginártelo en total nos ofrecen más o menos un gigabyte un poquito más de gigabyte de contenido viene repartido en 11 ajustes de fábrica en 11 presets variados claramente en los que tenemos distintas texturas golpes orquestales frases cortas armónicos crescendos acordes efectos de sonido incluso hay presets que ofrecen una sección de agresivos metales con articulaciones para interpretar cromáticamente es bastante interesante además incluyen la propia interfaz de la librería partituras por secciones de las frases y las florituras musicales de los presets que sean claramente susceptibles de ellos así que vete ahora mismo a descargar esta belleza simplemente darle free también tendrás que tener aquí una cuenta de usuario darle comprar ahora aquí te va a pedir que te loguees evidentemente si no tienes una cuenta desde acá puedes crear una cuenta críala y luego te enviarán al correo electrónico el serial de activación y en tu misma cuenta podrás descargar entonces esta librería para que la utilices en tus composiciones musicales bien sea que hagas simplemente música o hagas música para imagen como tal aprovecha llévate este increíble vivas legacy totalmente gratis sólo por hoy y sólo hasta hoy 9 de diciembre con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si es así darlo a conocer comparte el vídeo rápidamente para que más personas aprovechen esta promoción dale like al vídeo coméntalo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos y mantente aquí conectado próximamente la revisión de esta librería aquí en el canal hasta muy pronto y bendiciones para vos